Predator Energy, sabor lean green, presenta. Estoy revisando, no se enoje, doctor. A ver, durante la pausa, no me hable el Dr. Romero. Yo no estoy contratando, Ormeño. Yo no lo estoy buscando. Unos argumentos, yo nomás te digo, a ver. Háblale a tu amigo Peláez, es tu amigo. Sí, es mi amigo. Explícale cómo están las cosas. Y a Mauri también, pero no me piden opinión. ¿Pero qué va a saber a Mauri y qué va a saber Peláez de identidad en Chivas? Los estatutos, los estatutos. ¿Qué va a saber Peláez? ¿Tú crees que a Peláez le importa traer un extranjero? Yo nomás te digo, los mexicanos, muchos de los mexicanos que están en Europa hicieron todo lo posible por ser comunitarios europeos y entonces sí poder pertenecer a la comunidad y ya no jugar como extranjeros. Ay, ya por eso no los vas a llamar a la selección. O ya por eso no son mexicanos. Pero ellos no han renunciado a su nacionalidad mexicana. Ellos han dicho, yo juego acá como comunitario, pero juego para mi selección mexicana. En este momento en el mundo está viviendo otras cosas a lo que habitualmente nosotros nos tocamos. Ya vas a defender a los mexicanos. ¿Por eso estoy de acuerdo? Ya vas a defender a la globalización. Estoy de acuerdo, se están viviendo otras cosas. Por eso en Chivas ya abrieron las puertas. Claro. Porque se están viviendo otras cosas. Venga, les da. Él es mexicano. Vamos a dorarle la píldora. Él es mexicano. Peruano. Y de ahí no me voy. ¿Mexicano-peruano? Sí, de padres peruanos. Por eso. Y ahora ya se pueden tener en Chivas jugadores de doble nacionalidad que representen a otro país, que representen a otra nación. Mira, Santiago Ormeño, cuando llega a Perú dice, soy México-peruano. Así dice, soy México-peruano. Y discúlpame, su pasaporte es mexicano. No, llega a Perú con pasaporte peruano. Yo no sé. Yo ahí sí lo sé. Bueno, quedan los últimos minutos para que usted participe por los boletos. Mándenos su WhatsApp. Ahorita voy a sacar yo a los ganadores de la enorme cantidad de mensajes que nos han llegado a través del WhatsApp. De verdad, muchas, muchas gracias. Al 3315-207746, la vía de WhatsApp, para que se lleve un par de boletos. Imagínate qué padre irte al estadio de Chivas. ¿Cómo no? Va a ser buen partido. Este San Luis... Yo contigo ni a la esquina. No, yo qué culpa tengo. Yo qué culpa tengo. ¿Conmigo sí? A mí me parece... A ver, si yo estoy señalando esto, es porque a mí me da tristeza que Guadalajara esté rompiendo. ¿Qué tristeza te va a dar? Estás hablando de identidad. ¿Qué tristeza te puede dar a ti? Ya puedo. Si no tienes... Ramón. Si son antichivas. No, no me da tristeza. Nada más digo que dónde están... El veneno, la estrada sí. Pero discúlpame, a mí no. A mí no me va a dar. A ver, no, no. ¿Cuál veneno? Aquí es. Están rompiendo su propia tradición. Lo que es. Tincada, forjada por décadas, defendida por el campeonísimo y por los directivos y los fundadores de Chivas. ¿Pero de qué sé que Gatolini lo contrata? Ningún extranjero va a jugar en Chivas jamás. Imagínate qué dijeran los campeonísimos. Claro. Dios los tenga, los que ya se nos han adelantado en el camino, se volvían a ir para allá arriba. Claro. Estas no son mis Chivas. No, les da una embolia ahorita. A las que yo les entregué títulos, los de antes, porque los de hoy no entregan nada. Nada, nada. ¿Cómo le decían a Chivas antes? El mexicanísimo. ¿Ya no va a ser el mexicanísimo? Sí, puede ser el mexica peruanísimo, el guayísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al rato va a llegar el hijo de Loco Abreu. Al rato vas a ir como... El hijo de Loco Abreu también es el mismo caso mexicano. Está bien. Pero él bebe mate. Pero al rato como en la selección... ¿Y qué? Yo también. Bebe mate. Ramón, al rato como en la selección tú vas a llegar al mexicanísimo equipo de Chivas y... ¡Eh, andate, Loco! ¡Andate! ¡Pasala! ¡Y vos sos mexicano como yo! ¡Traete la matera! Ese va a ser el Chivas, ¿qué quieres? Los de la barra de Chivas cantan así como... Porque un papelito va a decir que sí puede ser mexicano. No es un papelito. Es toda una historia y un... una acta de nacimiento. No lo puedes decir. Es un acta de nacimiento papelito. Por eso, en la parte reglamentaria estamos de acuerdo. Perdón, entonces ya estamos donde andamos. Al papelote... ¡Eh, vení, vení, vení! ¡Tocá, tocá, tocá! ¡Sí, andate! ¿Se van a hacer las Chivas? Esas son las Chivas que quieres. ¿Y a Polo hablas como un norteño? ¿Y qué? Ya, Polo, en la parte legal estamos de acuerdo, pero estás de acuerdo con nosotros también que se está rompiendo una tradición. Bueno, a ver... Se está rompiendo una tradición. Yo renuncié a la República Oriental de Uruguay para ser mexicano. Está bien, profe, pero usted no juega en una selección. Por eso, pero en los países... No me vengan, por favor, ahorita no juega usted con ninguna selección. Yo viajo con pasaporte mexicano. Todo se puede en México. Profe, Chivas por décadas solamente tenía que gestionar con Federación Mexicana si mandaba a sus jugadores a la selección mexicana o no. Ahora tiene que hablar a la Federación Peruana y a la mexicana. Chivas no hacía eso jamás. Nunca. Qué lindo, qué lindo ese fútbol. Nunca. Pero vamos arriba a la Chivas. Por eso digo que esto marca un partido, Aguas. Es marca... No lloremos antes de que nos peguen. Es un punto y aparte, en la historia de Guadalajara. Vámonos con los boletos. Eso es interesante. Que no llegue. Marca un partido, Aguas. Y ojo, no lo digo... No tengo nada personal ni contra el jugador ni contra la institución, pero a mí se me haría triste que se rompiera eso que a muchos es lo que los ha hecho ser bien Chivas. Y es lo que yo admiro y respeto de toda la afición de Guadalajara. ¿Ese nacionalismo que defienden? Mis respetos. ¿Qué puede ser? Yo les pregunto, y lo digo en buena línea. ¿Qué es más ofensivo para la afición de Chivas? ¿Que venga Jerry Martin procedente de la América o que venga... Yo creo que Ormeño. Yo creo que lo de Ormeño. Para los tradicionalistas... Que vengan de la América ya han venido varios. Sí, ya, man. Bueno, su dirigente es americanista. Sí, él es... ¿O me vas a decir que no? Pero ese es americanista desde niño. Es americanista.